DJ FAMEN Recuerda, el underground es para usted Recuerda, recuerda Recuerda, recuerda 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 D.J.Fame No hay tiempo, sin incursión La revelación del momento, canción por canción Adela femina, bailable Yo sé que el ritmo es incontrolable No es obligación, pero si eres tan amable Por favor, de bailar mi canción Y si no bailas, tú te lo pierdes Girl Soy aquel Rambo Soy aquel Rambo Soy aquel Rambo Soy aquel Rambo Soy aquel que te pone a mover 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 Con el ruido rabie se ve su amor Luego la batalla Con el ruido rabie se ve su amor Luego la batalla Hola la girl que le gusta el movimiento Vemme lo que te defía a tu mamá Hola la girl que le gusta el movimiento J waste Ahora la girl te le gusta el movimiento. Vámonos que te diga tu mamá. Ahora la girl te le gusta el movimiento. Vamos a hacer esa parte entera, porque este es nuevo. Ven, cutie, 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 de mi corazón. Soy vida chavias de Quintana. Soy vida chavias de Quintana. Soy vida chavias de Quintana. Hoy entre vida sabes que estas tentándome. Yo quiero esa gata. 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 ¿Dónde está la gata? Quiero ahora que tiran pa'lante. ¿Dónde está el corillo? ¿Dónde está el mareante? ¿Cómo para la disco para hacer el escante? Ahora, dale para la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que no está mirando. ¿Cómo para tirar los labios pa' ver si ganamos? Traviesa, traviesa, tra 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 tra. Traviesa, tra 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 tra. El limbo, sexy, Berlin, por a ti El limbo, sexy, Berlin, por a ti El limbo, sexy, Berlin, por a ti Recupando, acordando, esa letra que te mando Ese chiqui barberi te viene colocando Se los envidió, todo ya voy a pisoteando Junto a dj barba ya estamos todo atacando Tra, traviesa, traviesa, tra, tra, tra Tremiesta, traviesta, tracataca Tremiesta, traviesta, tatarna Tremiesta, traviesta, tracataca Transcribete, música Transcribete, musica Transcribete, aç也 Нач telescope Transcribete, earbuds Transcribete,��ary Save rock C saints, Make个 role Disc cooled Just 포leg Cómo le gusta esa girl Tombo, dembo, tombo, dembo Y no te pares Hombre, hombres, y mujeres con las palmas al aire Blan, blanc, blanc, yo le doy Hombre, si mujeres con las palmas al aire Blam, blam, blam yo le doy Hombre, si mujeres con las palmas al aire Blam, blam, blam yo le doy Palmas al aire, palmas al aire, palmas al aire Blam, 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 blam Lleva las manos bien alto 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 BOMBEA la radicam y un paso adras de llover del alucent de la lucha de la lucha de la lucha del alucent de la lucha de la lucha de lucha ¡Sómate, mujer! ¡Sómate, mujer! ¡Tengo la luz que la disoque! ¡Tengo la luz que la disoque! ¡Tengo la luz que la disoque! ¡Ese es mi llave que le canta a la luz! ¡Hace la mano porque hay este gato! ¡Hace la mano porque hay este gato! ¡Hace la mano porque hay este gato! Persígueme, 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 persígu truquenamos de estilo original, estoy albombocadre, este es mi tiempo, acá les de me grita cuando escuchan mi voz, estoy albombocadre, este es mi tiempo, acá les de me grita cuando escuchan mi voz. DJ Nelson y Alberto están, le toca la hallar con tremendo sal, si te gusta genial, pues no te detengas, este año vengo acabando, vengo acabando, vengo acabando, vengo acabando, vengo acabando.